A mi la vida me ha tratado bien Porque estoy vivo hay que agradecer Y no hice pacto con Lucifer Con mi flaca y mis ajudas, con mis santos ando al cielo A mi la vida me ha tratado bien Porque estoy vivo hay que agradecer Y no hice pacto con Lucifer Con mi flaca y mis ajudas, con mis santos ando al cielo Me conocen como el flaco Y una vez que quede claro quieren saber mi nombre Aita me llamo Eduardo, dos años en la guardia Varias veces me engancharon, después dije no es lo mío Y me jalé con los mojados Empecé a hacer un billete pero a diario Con mi compa el vetío recibiendo de aquel lado Y aunque estaba la tanqueta me la pelaban los army Ni panteras ni avionetas me han podido chingarme Me pusieron el dedo y el vetío cayó preso Saludos pa' mi compa, sigue tirando tiempo Pero nada me detuvo, aquí seguimos al sacón Yo les meto mis goles por el campo de fútbol Simón me han correteado pero en esto no soy nuevo Rifándose la vida está mi carnal el guerrero Aquí estamos contados todos comen de este plato El gordo es el que me checa todo el campo El moreno no se agüita aunque a veces me lo han tumbado El lanchero del terror del mismito río bravo Estamos bien escueleados cabrón que nos hagan de agua Nos fletamos la misión lo que se va a hacer que se haga Recuerdo el accidente nomás de mala suerte Choqué con estos vatos venían correteando gente Me llevaron los de negro, pensaron que le hice adrede Me querían meter, déjale, terminé la PGR A mí la vida me ha tratado bien Porque estoy vivo hay que agradecer Y no hice pacto con Lucifer Con mi flaca y mi San Judas Con mis santos ando al cielo A mí la vida me ha tratado bien Porque estoy vivo hay que agradecer Y no hice pacto con Lucifer Con mi flaca y mi San Judas Con mis santos ando al cielo Ando al cielo, todo bien, que hay que hacer Quien y quien, no he parado, ando pisteando Yo creo que desde antier Varios putos envidiosos que quieren meterme el pie Que lo metan, se los corto, nadie me va a detener A veces nos engüilamos, zumbamos, andamos Y enfrían las tecates y unos pases nos chingamos Sabemos del negocio, yo ya estoy curado de espanto El gordo no se raja, también va y se brinca el charco Unos vaisos macizos nos ponemos bien grises Viajo en el avión, no dejamos que aterrice Por todo el 85 acá por la Colombia chica Amamos esta vida y lo que deja la canija Andamos haciendo billetes, seguimos firmes Quieren saber de mí, pero no voy a decirle No quiero quemazón, no voy a quemar mi punto Hacemos pura feria y la disfruto Mientras mis San Judas y mi flaca me tiran para un machín Me encomiendo eso es de regla cada que voy a salir Pa' que no me pase nada, que si pasa ya ni pedo De peores he salido, pero aquí ando en el me juego A mí la vida me ha tratado bien Porque estoy vivo, hay que agradecer Y no hice pacto con Lucifer Con mi flaca y mi San Judas Con mis santos ando al cielo Y el que va a arrasar Es el comando Pinche macabélico Ja, 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 ja Vale Eduardo